Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en la Quinta San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia. La noticia de su muerte se conoció en Caracas el 4 de febrero de 1831, casi dos meses después. Las reacciones fueron diversas. El gobierno venezolano no declaró duelo oficial. Ninguna ceremonia se dispuso para rendir homenaje al difunto. Los enemigos del Libertador celebraron entusiastas el deceso. Ha muerto el genio del mal. Cayó el coloso, escribieron por la prensa. La familia no creyó, ni por un momento, que fuese cierta la noticia de la muerte del Libertador. Cuando a María Antonia Bolívar, la hermana mayor de Simón Bolívar, le dijeron que había fallecido, contestó que aquello era un invento más de los enemigos de su hermano. El único propósito era desalentar a quienes esperaban su regreso y el fin de la anarquía en Venezuela. Estaba segura de que en cualquier momento aparecería el Libertador en Caracas, vivito y coleando. Esperó en vano. En junio de 1831, seis meses después del deceso, llegó a Caracas el general José Laurencio Silva, quien acompañó a Bolívar en su lecho de muerte. El general Silva le entregó a María Antonia el testamento de Simón Bolívar. Solo entonces lloraron sus familiares la muerte del Libertador. Y esto no es cuento, es historia. Gracias.